Coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo dio, las tiré, le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Recita, ¿no? Me han dicho que te diga recita. Nuevo, ¿cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo. Hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacía el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, va mañana a inaugurarlo. Claro. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí la paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a decir... ¡Ah, no, vale! ¡Ah, no, vale! Mira a dónde llega el agua. ¡Llegaba el agua torreta rural! ¡Había subido la marea! Y tú, hay que hacerlo, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arco. Sí, la playa. Es muy raro los dos. Es muy raro los dos.